Finalizó el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2014 que se disputó en el municipio de Palmira. Colombia ocupó el segundo lugar de la tabla de posiciones al obtener cuatro medallas de oro superado por Venezuela que obtuvo cinco preseadas doradas. José Cardoso es de Cali, se perfila como una de las grandes promesas de la Liga del Valle y ganó la medalla de plata en la categoría sub-11 del Campeonato. Bueno, el Campeonato fue muy bacano, perdí una ronda, pues no me lo esperaba, pero perdí y quedé en el segundo lugar. ¿Y cuántos países había? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos partidos tocó jugar? Me tocó jugar nueve rondas, pues quiero ser campeón mundial de ajedrez y obtener la norma de gran maestro. La Liga del Valle se ha ratificado como potencia en ajedrez a nivel nacional con los resultados obtenidos en los torneos realizados durante el 2014. Esto hace parte de un proceso que se viene realizando con especial énfasis en todas las comunas de Cali. Este proceso que se está haciendo con los niños es muy importante porque no solamente se motiva para que practiquen el deporte, sino que lo más importante es que los niños están aprovechando el tiempo libre y se están fomentando hábitos en valores como el respeto, la tolerancia, el sentido de pertenencia, la autoestima. Eliano Orozco a sus solo ocho años ya ama el ajedrez y con este juego ciencia se ha destacado en campeonatos locales. Estoy feliz porque he ganado la malla de oro en la comuna 18, porque ayuda mucho a las matemáticas, es muy chévere y se divierte mucho. 92 niños de las diferentes comunas de Cali se reunirán hoy para disputar las semifinales de ajedrez en las instalaciones de la Liga del Valle en el marco de los Juegos Municipales. Mañana sábado en la tarde será la final de esta disciplina donde se conocerán las comunas ganadoras de cada categoría.